Después de que los enfogueros ante la novena de Villa Clara en el primer compromiso particular de la séptima versión para atletas menores de 23 años perdieran los tres desafíos con un anémico bateo al extremo de que en 21 episodios solo conectaron 8 imparables y pisaron en home play una sola vez, en su segundo enfrentamiento del torneo en doble jornada este miércoles ante los de Mayabeque dividieron honores. Compromiso en que los de la Perla del Sur consiguieron su primera victoria de certamen y anotaron 14 carreras a 7 per cápita por cada juego mientras que su picheo permitía 11 anotaciones. Baten manos sobresalen por cienfuegos en el joven torneo con 5 y 4 imparables respectivamente Daniel Ramas y Cian Vega de quienes siempre la dirección del equipo consideró que debían llevar la voz cantante a la ofensiva. Vega, un capitalino devenido en inicialista sin fugueros de la serie 61 y ahora en el Sur 23 desde la etapa de preparación manifestó sus pretensiones para un torneo de su nivel. Estamos esperando tener buenos resultados en el campeonato y a ver si podemos llevar al equipo en los primeros lugares y tener buenos resultados. Mi expectativa personal es representar a Cuba en un evento internacional. Adquirí la experiencia en la serie nacional porque como quiera que sea tenía más experiencia que yo y ahora me siento un poquitico mejor, con más confianza. Sin mucho tiempo para la recuperación los sin fugueros todavía con dos desafíos pendientes por jugar con matanzas deben enfrentar el fin de semana a Villa Clara, líder del grupo B y líder del certamen. Con cinco sonrisas, por lo que los sin fugueros tendrán que hilar fino para sacar provecho ante la nueva generación de leopardos para poder alcanzar sus pretensiones de mantener o mejorar resultados de la versión precedente. De suceder lo contrario, ya lo pondría contra la pared. Desde Sin Fuego, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.